Al cumplirse tres años desde la puesta en operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, queremos presentarles a todos ustedes los dos principales retos para el presente año, confiabilidad energética y compromiso social. Luego de tres años de generación, la Central Hidroeléctrica Sogamoso alcanzó su punto de estabilización y genera la confiabilidad energética prevista cuando fue construida. Genera 820 megavatios de energía eléctrica y una media anual de 5.056 gigavatios hora año. Una vez cumplidos los tres años en operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, se vienen nuevos retos para el año 2018. A nivel técnico, garantizar que ya hemos hecho todo el proceso de estabilización de equipos de generación y sistemas auxiliares, lo cual nos permite tener una muy buena confiabilidad de planta para la generación de energía. A nivel técnico, una de las mayores apuestas en el año 2018 es garantizar una alta confiabilidad de planta para la generación de energía, con una disponibilidad de planta superior al 90%. Ya tenemos programado la intervención de los mantenimientos generales que requieren las unidades de generación. Buscamos alcanzar nuevamente una generación alta que permite contribuir cerca del 9% de la demanda de energía en Colombia, lo cual nos pone en un lugar de interés y de impacto para todo el suministro de energía eléctrica en el país. El ingeniero Juan Esteban Flores Arango, director de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, destaca la gestión socioambiental que va más allá de lo legal e impacta positivamente en el bienestar de las comunidades vecinas. En este sentido, ISAGEN afirma su compromiso para seguir estableciendo todos los compromisos acordados en el marco legal y adicionalmente dar continuidad a aquellas actividades de tipo complementario o de inversión social que apuestan al desarrollo del territorio. En 2018, ISAGEN acompañará la fase de implementación de los usos alternativos del embalse Topocoro, iniciará la operación del sistema de conexión Río Sogamoso-Ciénaga-El Llanito, continuará los programas ambientales de protección de fauna y flora endémica, restauración ecológica, educación ambiental y repoblamiento de peces, entre otros, y los programas de formación, aprendizaje y unidades pedagógicas productivas con los usuarios del Río Sogamoso.